Si bien era una oportunidad para analizar los efectos del COVID-19 en el mundo agrícola, era inevitable conocer el estado actual del mercado nacional en esta área, considerando los efectos aún presentes de la histórica sequía en el país. Este fenómeno sigue presente desde Atacama a Ñuble, además de los secanos costeos, y aunque hubo pedidos de ayuda y coordinación para subsidios, desde el Ministerio señalaron que el sector exportador no se ha visto mayormente afectado, y sí lamentan la rebaja, que han sufrido todas las reparticiones debido a la pandemia, donde intentan lidiar con el descuento de 50.000 millones de pesos de su presupuesto. Nos han pedido un recorte en nuestro presupuesto de 50.000 millones, ¿no? Eso nos duele en el alma, estamos viendo, ¿no es cierto?, con el subsecretario cómo manejar este recorte presupuestario, pero sí nos afecta muy seriamente. El criterio nuestro ha sido no hacer ningún recorte en algún programa social, ¿no es cierto?, ningún recorte que nos permita tener que despedir gente del Ministerio, y ningún recorte que vaya en dirección a atender la sequía. Que muchas veces las empresas más grandes se van aprovechando las más chicas, y uno lo que quiere hoy día es que eso no suceda, creemos que estamos viviendo en un mundo donde se reclama mucho la igualdad y que nadie se aproveche de nadie, y eso sería un tema que sería muy bonito que en nuestra Comisión de Agricultura trabajáramos un proyecto de esa línea. Lo dejo como idea y ahí seguramente hay que empezar a conversar con los asesores y ver si se le puede dar, llamemos, alguna viabilidad a un proyecto así, sería interesante. Testimonios de crudos episodios de violencia hacia civiles, denuncias por excesos y estadísticas que llaman a la reflexión, ya que contrastan con los relatos de las víctimas, fueron parte de los contenidos abordados por la Comisión de Seguridad Pública debido al incremento de sucesos violentos en la llamada macrozona sur, derivados del conflicto mapuche. La aplicación de la ley antiterrorista, la búsqueda de soluciones políticas y las reformas que se están llevando adelante por parte de la Comisión para modernizar las policías, fueron parte de los matices expuestos en la instancia. Terminamos de cenar y en el momento que terminábamos de cenar, mi hija más chica, que tiene nueve años, salió por la puerta de la casa a jugar al patio, qué sé yo, y en un momento vuelve llorando, muy, muy angustiada, y me grita, papá, nos van a disparar. Descansamos a tomar con mi papá, la tomo y escucho el primer impacto que pega en la camioneta de mi padre, la tomo en brazos, la saco hacia adentro y empiezan dos impactos más y enseguida empiezan una cantidad de disparos innumerables, digamos, no era posible contarlo. Rápidamente tomamos a los tres hijos menores de mi hermano, mis dos hijas, mi señora, la señora de mi hermano y mi madre, y los tiramos al suelo, rápidamente los cubrimos con algunas cosas y luego eso tratamos de ver qué pasaba, nos comunicamos con carabineros que están en la facción acá en el reten que tenemos en el campo, que es un container brindado, y pasamos bajo fuego unos 15 minutos aproximadamente de distintas partes, desde la parte delantera se veían dos vehículos que trataron de ingresar al campo y de los vehículos nos disparaban. La verdad que los antecedentes son muy distintos a lo que pudiera ser la realidad, porque no soy quien tampoco para dudar de la veracidad de los dichos que están manifestando esas personas. Pero el objetivo y lo concreto son estos, yo por eso me atrevo con conocimiento a decirle que, al menos en la macrozona, en este periodo del 1 de enero al 21 de abril, los hechos de violencia rural han disminuido en aproximadamente un 40%. Una pequeña reflexión, aquí alguien decía, miren, yo creo que esto lo debía estar haciendo la Cámara de Diputados, y perdónenme a mis colegas discrepar, porque aquí no estamos fiscalizando, el rol de esta sesión es informarnos para poder tener una legislación apropiada, porque dado que nosotros nos va a tocar como comisión hacer una reforma importante de la policía, si nosotros no nos damos el trabajo de poder escuchar testimonios como este, difícilmente vamos a poder tener una legislación acorde con lo que necesita la realidad. Tres proyectos relacionados con la pandemia del coronavirus revisó la Comisión de Salud, aunque por ahora sin ejercer votaciones al respecto. Se trata de prohibir el aumento de precios de medicamentos, otro para facilitar el alcance de insumos a enfermos por medio de escena más, y un tercero para autorizar el tratamiento de datos para el control de la pandemia, pero donde quedó en entredicho la confidencialidad de esa información. La gente cuando conoce los antecedentes se genera una discriminación negativa, por cierto, para el paciente, para la familia, y que uno nunca los quisiera. Entonces, también soy testigo de cuáles son los efectos negativos que producen también el mal manejo de la información. Y mañana conversemos un poco de cómo enfrentamos el primero, el que vimos primero de la tabla, que es el de los municipios, porque creo que todos tenemos aprensiones con el texto tal cual como está planteado, pero qué estrategia podemos utilizar para fortalecer el rol de la atención primaria. Habrá que esperar al menos al martes 5 de mayo para ver resultados por estas tres materias, mientras el lunes 4, desde las 9.30 horas vía streaming, la instancia presentará un seminario sobre salud mental con exposiciones abiertas a la ciudadanía.